El fiscal José Domingo Pérez. Jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, en el expediente 9-2020, son allanamientos respecto a cinco inmuebles del detenido Yehude Simos Munaro, ubicados el primero en Surco, en calle Loma Rita, 108, urbanización Benavides, en el cual nos encontramos, y en el cual ha sido detenido Yehude Simos Munaro. También se encuentra en este momento, procediéndose al allanamiento, registro e incautación, los inmuebles de calle Las Acacias, 150 Chiclayo, lote 19 TEN Chiclayo, lote 21 TEN Chiclayo, y lote 20 Chiclayo también en la zona de TEN. También se encuentra realizándose el allanamiento y registro del inmueble de Pablo Enrique Salazar Torres, que también ha sido detenido, de Avenida Ricardo Palma, 836, departamento 203, San Antonio Miraflores, a donde me voy a dirigir, y también se encuentra procediéndose al allanamiento y registro del inmueble de Avenida Miguel Grau, 1078, departamento 602, en Chiclayo. También se encuentra procediéndose al allanamiento del inmueble de quien en vida fue Luis Javier Málaga Cocachela, en calle Los Cedros, 480, departamento 402, San Isidro. Esto se da por el caso Olmos, ¿verdad? En efecto, esto se da en la investigación que se está siguiendo en lo que es el proyecto Olmos, respecto al cual la magistrada en mención ha amparado estas medidas de detención y allanamiento, y se continúa con las investigaciones. ¿Cómo ha funcionado este modus operandi que, de acuerdo a la TECI de la Fiscalía, había participado el señor Salazar y también UDECIM? Mire, toda esta información se ha completado con la información que proporcionó el colaborador eficaz, Jorge Barata, en la última sesión que se tuvo en la ciudad de Curitiba, Brasil, lo que ha permitido sostener este requerimiento de detención y allanamiento. Es decir, la sentencia de colaboración eficaz obliga a la empresa Odebrecht y a los colaboradores eficaces a brindar información útil y pertinente. Y es la misma que el Ministerio Público emplea para solicitar estas medidas como detención y allanamiento. En ese momento nos encontramos. Lo que pasa es que me encuentro en este momento en plena ejecución, y yo espero que usted me pueda entender que una vez que se concluya con la diligencia, entiendo que el fiscal superior, el coordinador Rafael Vela Barba, va a poder informar a los medios de prensa los aspectos correspondientes. Sí, el señor Yehuda Simos Munaro se encuentra en este momento en el interior, ha sido detenido en este inmueble. ¿Señor Salazar también está detenido? ¿Es lo que habría captado de acuerdo a la investigación? Mire, en este momento, como le indico, no le voy a indicar porque nos encontramos en plena ejecución. Sí es mi deber informarles a ustedes sobre estas medidas que se vienen ejecutando. Me voy a dirigir al domicilio donde se encuentra la persona de Pablo Enrique Salazar Torres, que ha sido detenido en el inmueble de San Antonio Miraflores. ¿Y justamente conducta procesal de Yehuda Simos? ¿Van a pedir prisión preventiva también? Mire, no le voy a adelantar cuál es la decisión que ha dado el Ministerio Público, pero sí quiero indicarle de que se está ejecutando esta medida. Es por eso que me encuentro en este momento llevando a cabo el allanamiento, el registro, la incautación. He supervisado también la detención por parte de la policía. Me voy a dedicar precisamente a supervisar cómo va el allanamiento y el registro del domicilio del siguiente detenido, Pablo Enrique Salazar Torres. ¿Con esta medida se confirma que el señor Yehuda Simos sí habría favorecido a Odebrecht en el golpe? Bueno, no quiero adelantar la tesis del Ministerio Público porque estamos en plena ejecución, pero definitivamente hay elementos bastante graves que han determinado que la jueza del primer juzgado de investigación preparatoria nacional dicte esta medida de detención y allanamiento. Quería preguntarle también, ayer se ha dado a conocer en Cuarto Poder estos chats que se habrían intercambiado entre el señor Barata y la señora Roxanne Chisman. ¿Esto cómo afecta el caso? Porque digamos la defensa está señalando que ahí justamente Barata, digamos, limpia a Alan García. Mire, la investigación contra quien en vida fue Alan García Pérez se archivó por extinción de la acción penal por fallecimiento y por lo tanto no puede haber ningún pronunciamiento respecto a quien se encuentra en esa situación de fallecimiento o fallecido. Lo que sí demuestra estas conversaciones privadas develadas periodísticamente de ser ciertas estas que el Ministerio Público y en este caso el equipo especial no se equivocó al haber solicitado la detención preliminar de Alan García Pérez porque demuestra de que se obstruyó la acción de la justicia al procurar o al llegar al colaborador eficaz Jorge Enrique Simóez Barata. Concluyo, demuestra el acercamiento, el contacto para evitar que Jorge Enrique Simóez Barata manifieste la verdad. ¿Se pone una manera de coaccionar su futuro testimonio? Mire, las apreciaciones finalmente la van a obtener la prensa a partir de lo que se viene informando. Como Ministerio Público lo único que le puedo indicar a usted de ser ciertas estas conversaciones privadas demuestran la tesis del Ministerio Público que las personas vinculadas a quien en vida fue Alan García procuraban llegar al delator o al colaborador eficaz Jorge Enrique Simóez Barata. Precisamente, uno de los fundamentos por los cuales el juzgado amparó la detención preliminar judicial de García Pérez fue esos fundamentos. ¿Cómo toma el equipo especial a Bajato el proceso que ha abierto la Junta Nacional de Justicia contra Tomás Galvez y Pedro Chávar? Bueno, con expectativa, es hora de que se tomen decisiones que permitan poder poner fin a estas indebidas actuaciones de quienes ocupan cargos altos dentro del Ministerio Público que lo que han venido realizando es afectar la labor que realiza el Ministerio Público. Se ha abierto investigación preliminar a la ex jefa de la zona Tania Quispe. ¿Cómo esto se relaciona con el caso de Sollantumala? Porque se está acusando de omisión de funciones. ¿Eso significa que ella también podría ser parte de esta organización criminal? ¿Quiere, Foro Ciudad de México? Mire, no me voy a pronunciar sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en otras fiscalías porque no es mi competencia. Pero sí, el día de ayer en un programa periodístico se dio a conocer respecto a la decisión de haber dispuesto la exclusión de Jorge Enrique Simóez Barata y otros colaboradores de una denuncia que había interpuesto la SUNAT. Al respecto, quiero indicar que las denuncias que interpuso la SUNAT por defraudación tributaria respecto al colaborador eficaz Jorge Enrique Simóez Barata datan del 4 de octubre del 2018 e incluso en fechas anteriores cuando el jefe de la SUNAT era Víctor Paul Shigiyama Kobashi Gawa y la jefa de aduanas de la SUNAT era Ana Cecilia Matsuno Fuchigami. Si ustedes recuerdan, dichos funcionarios renunciaron inmediatamente que se dispuso la detención preliminar de Keiko Fujimori porque Víctor Paul Shigiyama, jefe de la SUNAT, cuando la SUNAT interpuso la denuncia contra los colaboradores eficaces había sido miembro del Tribunal Electoral de Fuerza Popular y a su vez aportante y Ana Cecilia Matsuno, jefe de aduanas de SUNAT cuando se interpone la denuncia contra Jorge Barata y otros colaboradores había sido tesorera de Fuerza Popular. Es en ese sentido de que el Ministerio Público cumpliendo la sentencia del proceso de colaboración eficaz que establece que no se puede afectar el principio de la no autoincriminación que significa quien delató, quien entregó las pruebas de la comisión de su delito no se puede emplear esas pruebas en su contra. Por lo tanto, el Ministerio Público y en este caso, he procedido conforme a ley. La investigación por defraudación tributaria continúa contra las demás personas que fueron delatadas por Jorge Enrique Simóes Barata pero por favor, dejen de malinformar algunos medios a la prensa señalando que ha sido un indebido archivamiento o una debida exclusión. Las denuncias de la SUNAT se interpusieron cuando jefaturaba Víctor Paul Shiguyama esta institución persona vinculada al entorno de Keiko Fujimori. ¿Entonces las personas contra las que sí se sigue el caso son? Son otras personas que la SUNAT denunció y que la investigación continúa. La investigación por defraudación tributaria no se ha archivado simplemente se ha procedido conforme lo establece la sentencia del procedimiento de colaboración eficaz. ¿Cómo tiene la fiscalía que los hijos de Alan García hayan denunciado o hayan demandado a Luis Nava que justamente más bien se ha acogido la colaboración eficaz? Bueno, vemos que hay una campaña para evitar que el descubrimiento de la verdad o que las personas que se están sometiendo a los procesos de colaboración eficaz continúen. Son distintos actores que vemos que hacen una campaña no solamente contra los fiscales contra la Procuraduría incluso contra algunos jueces y vemos ahora contra personas que están declarando en calidad de investigados o testigos en las diversas investigaciones que sigue el Ministerio Público. Estamos en medio para TV Perú disculpe si me permite ¿cómo toma usted estas comunicaciones estos chats que se han revelado que habría tenido o que tuvo la señora Chesman con Jorge Barata estos chats luego de la muerte del expresidente Alan García? Bueno, como ya le he indicado a sus demás colegas periodistas lo tomamos desde el punto de vista de información periodística y de ser cierta estas conversaciones privadas finalmente acreditan la tesis del Ministerio Público es decir que del entorno de quien en vida fue García Pérez se buscaba entorpecer la investigación y la averiguación y la averiguación de la verdad porque como demuestrarían Reitera lo que ya declaró a los instantes el fiscal José Domingo Pérez que también tenía o tiene el caso de Alan García un caso que ya se extinguió evidentemente porque dejó de existir la persona imputada y lo que dice es a fin de cuentas que ellos tenían razón porque aquí se demuestra ¿no? de ser efectivamente esta comunicación cierta entre Roxanne Chesman y Jorge Barata que buscaban tener un contacto con un colaborador eficaz en un proceso y esto pues evidencia que querían entorpecer la búsqueda de la verdad